Música Estamos en un ciclo de entrevistas especial en honor al Día de la Madre. Para esto, la Municipalidad de Banda del Río Salí organizó una serie de notas y entrevistas a madres destacadas, madres profesionales. Y en esta oportunidad nos acompaña Marcia Ivana Pereira. Ella es bombero, voluntario, rescatista de Banda del Río Salí. Hola, Marcia. Hola, muchas gracias por invitarme. Qué honor para nosotros poder tener la oportunidad de entrevistarte y conocer cómo es, que nace esta idea, el espíritu, creo yo, de ser bombero. ¿Cómo nace? ¿Desde cuándo? ¿Cómo surgió? Bueno, yo creo que la vocación de servicio siempre está. Es como una semillita. Y el día que he conocido por primera vez el cuartel que había ido con mis hijos de visita, ha sido el día que yo he encontrado la manera de hacer florecer esa semilla. Es como que ahí he encontrado la manera de servirle a la comunidad. Y en ese momento, cuando viste por primera vez, ¿qué fue lo que te impactó? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, como era un bombero por un día, la actividad con mis hijos, ellos habían contado cómo era su trabajo, qué es lo que hacían. Y he quedado maravillada. Digo, esto es lo que yo tengo que hacer. En esta oportunidad, ¿quién te está acompañando? Es mi hija, tiene dos meses, y futura bombero también. Si ustedes ven los detalles de la ropa, está vestida de bombero. Especial para la nota. ¿Cómo es un día de tu vida en el cuartel? Y contame si es que te costó adaptarte a ese trabajo como que normalmente uno lo toma, que es de hombres. Un día en el cuartel es como un día en casa, porque nosotros somos como una familia. Ahí se cocina, se limpia, se convive con nuestros compañeros. Así que es como un día en casa, salvo cuando hay intervenciones que uno tiene que salir. Con respecto a si me ha costado adaptarme, no, porque ya había mujeres dentro del cuartel cuando yo he ingresado, y son quienes me han ayudado, me han enseñado. Y no hay diferencia en el cuartel entre hombre y mujer. Tenemos las mismas obligaciones, los mismos derechos, realizamos las mismas tareas, así que no me ha sido difícil. No es tan complicado como uno por ahí lo cree desde afuera, ¿no? Marcia, ¿cómo fue la primera salida? La primera salida, la verdad que ha sido fantástica. O sea, uno nunca se olvida de la primera salida. Me acuerdo que estaba muerta de miedo. Si bien ya me habían designado una tarea, pero tenía miedo de, digo, capaz que no lo hago bien, no tenía experiencia. Entonces, sí, tenía miedo, estaba asustada. Ir por primera vez arriba del camión con la sirena, el corazón se me quería salir. Y lo bueno es que cuando llegamos, mis compañeros sabían que era mi primera vez. Entonces, siempre me han acompañado, o sea, me iban explicando a medida que íbamos trabajando y me tranquilizaba. Así que la verdad que... Una mezcla de emociones en esa primera salida, ¿verdad? Sí, una mezcla de todo. Estaba feliz porque por fin podía salir y estaba nerviosa por miedo a equivocarme en algo. Y estaba nerviosa por todo lo que es. No es nada fácil. Y bueno, uno después se va acostumbrando. ¿Y qué se siente cuando llegás al lugar? Porque sabemos que las personas están esperándonos, ¿verdad? Desesperados, angustiados. Ese llegar, ¿qué sentiste? Y uno ve la cara de las personas como diciendo, bueno, por fin, o sea, ya llegan. Y es como que se tranquilizan cuando uno llega y bueno, uno ahí ya comienza a trabajar y ya se olvida de todo. En ese momento que vos decís, uno se olvida de todo. ¿Hay miedo? ¿Hay adrenalina? ¿Hay enfoque? ¿Cómo lo vivís? Y uno, o sea, como te digo, cuando uno va en el camino, va muerto de miedo. O sea, a mí, por ejemplo, en la primera salida ha sido así, voy muerta de miedo, con el corazón en la boca. Y cuando uno llega ahí ya es como que a medida que los compañeros nos van diciendo lo que tenemos que hacer y nos van acompañando, uno ya se olvida del miedo ese, digamos. ¿Cuál vendría a ser tu rol en un incendio? Y eso depende del jefe de dotación, de la tarea que me asigne. Así que como puedo estar con la línea atacando el fuego, también puedo estar en la parte de abastecimiento de agua o de herramientas, como puedo estar también en la parte de seguridad, asegurando la escena o viendo el tema del tránsito y todas esas cosas. Todas las tareas que realiza cada bombero es importante, no hay tarea más importante, digamos. Como que cada bombero está preparado para cubrir todo, cualquier rol, y en el momento se organizan. Sí, así es. Perfecto. ¿Cambió algo esta pandemia el modo de trabajo de los bomberos? Sí, tanto en mi profesión como profesora y dentro del cuartel ha cambiado un montón la manera de trabajar. No hemos tenido que adaptar al protocolo de bioseguridad, hemos tenido que acortar el personal dentro de la guardia, o sea, antes éramos siete, ocho quizás dentro de una guardia y ahora eran tres, por ejemplo, teniendo una guardia pasiva y se ha duplicado el trabajo del bombero en la salida por el poco personal. Claro. ¿Cuántos hijos tenés, Marcia? Tres, dos varones y una nena. Bueno, y este rol de bombero, ¿cómo haces para sobrellevarlo con tu función de mamá y de ama de casa? Bueno, el día tiene 24 horas y tenemos que hacer que alcancen todas las horas para todas las actividades que uno tiene. En el cuartel tenemos tres premisas que son la familia, el trabajo y la vocación. Entonces hay que tratar de equilibrarla y, bueno, no descuidar la familia, trabajar para mantener la familia y darle lugar a la vocación que es tan importante para nosotros. ¿Cuál es el mensaje que les dejarías a las mujeres que hoy están viendo esta nota? El mensaje sería que, así como yo, me he propuesto, aparte de ser mamá, de ser profesora, darle lugar a los sueños y que uno puede, si quiere puede, no importa la edad, no importa el sexo, no importa nada, digamos, si uno quiere puede. Ese sería el mensaje. Muchísimas gracias, Marcia. No, gracias a ustedes. Desde mi corazón Le canto esta canción Al ser que me... No, gracias. Gracias por ver el video.